Y la cadena estaba tensa, y de hecho hace unos pocos días la cadena estaba tensa, y miren, y eso que tenemos todo el peso, de hecho viene haciendo un sonido ocasionado por el golpeteo, entonces puede ser nada, puede ser solamente que se aflojó, pero me preocupa que se haya aflojado tan pronto. Vaya que es difícil atinarle al clima, Ecuador tiene sus cosas fluyosas, no solamente está en la mitad del mundo, tiene climas muy intensos, hace frío y subimos por la chamarra para frío, de repente empieza a bajar y empieza a llover, ok, subimos por el impermeable, bajo con el impermeable y sale el calor, ¿qué está pasando Ecuador con tu clima? Estamos en Guano, lo que es una capital artesanal de Ecuador, pero es curioso porque aquí vamos a encontrar alfombras, vamos a encontrar pan, hieleros, momias, hay una mezcla muy rara de cosas, así que acompáñenme a disfrutarlo. De acá, las cholas, es un pan súper tradicional, y obviamente no podíamos perder la oportunidad de probarlo. ¿De qué se trata este pan? Es un pan de harina de maíz, relleno de panela, acá en este lado la panela es lo que nosotros conocemos como piloncillo, calientito, dulce, crujiente y muy bueno. Guano es un lugar muy curioso, pero también extremadamente tranquilo, en cuanto empieza a oscurecer, se acabó la gente, todos se van a dormir, pero también tiene una parte artesanal. Acá destaca el trabajo en cuero y el trabajo en alfombras, que todavía hacen a mano. Pero no solo eso, hay otras curiosidades que se juntan aquí. Aquí detrás de mí tengo un monasterio de la Asunción, en realidad lo que queda de él, porque en 1949 hubo un terremoto que terminó con todo. Y en ese movimiento resulta que salió a la luz algo que estaba guardado desde hace tiempo, es decir, la momia del fraile Lázaro, que realmente no salió sola, salió acompañada de un pequeño roedor. ¿Y por qué la momia estaba ahí? Bueno, se hizo de manera natural entre las piedras del monasterio, pero estaba posicionado ahí, porque era una persona muy querida por la comunidad en ese entonces. Así que decidieron ponerlo ahí como un protector, un guardián del templo. Pero no solamente son las leyendas del pasado, sino las leyendas vivas. Pudimos conocer al hielero del Chimborazo. Actualmente se encuentra aquí con sus ochenta y tantos años. Nos platicó un poco de cómo él subía al Chimborazo caminando cuatro horas y picaba en la mina de hielo para vender los bloques en la ciudad. Con usted es el señor Baltazar, una leyenda viviente porque es el último hielero del Chimborazo. Como una pared, van a me largo una cava nunca. Hielo natural, hielo propio. Vamos en ruta a una de las que dicen es de las ciudades más bonitas de Ecuador, pero de camino me quedaba esto que vemos aquí atrás. Es la primera iglesia católica que existió en Ecuador, la primera de todo el país. Y quería que la vieran, pero también quería hacer una pausa para revisar algo que me trae pensativa de un futuro problema. Hace no mucho le hicimos el servicio, de hecho fue en Quito, hace unos mil, mil quinientos kilómetros, algo así. Y la cadena estaba tensa. Y de hecho hace unos pocos días la cadena estaba tensa. Y miren, y eso que tenemos todo el peso. De hecho viene haciendo un sonido ocasionado por el golpeteo. Entonces puede ser nada, puede ser solamente que se aflojó, pero me preocupa que se haya aflojado tan pronto. Eso me tiene en mente pensando tal vez la cadena está llegando al final de su vida o tal vez solo hay que tensarla bien. No sé, lo veremos más adelante. Hay que preocuparse en lo que es el momento. Y en el momento el reto es llegar a Cuenca. Estamos como a seis horas de allá. Cuenca. Le doy un dólar y me devuelve cincuenta. Por favor. Muchas gracias mi vecindad. Mira qué belleza. Y hoy les voy a dar un tip para el frío. Ahorita ya está empezando a bajar la temperatura. Y tengo estos. Me fue la verdad un poco difícil conseguirlos. Son liners. Es decir, un guante de tela que va muy delgadito al interior del guante. No saben la diferencia que hace esto. Las manos todavía se sienten muy hábiles porque el guante es muy muy pegadito. Ah, pero calorcito. Y es momento de sacar la reserva de energía. Cholas. Nos quedan tres horas de camino. Una chola si alcanza. Aunque lo recomendable es evitar conducir a oscuras, nuestra rutina de trabajar por el día y viajar por la noche nos obliga a hacerlo. Rodar así se debe hacer con el doble de precaución. El frío es más intenso y es común enfrentarnos a neblina. El monitoreo del GPS te ayudará a prever curvas. Si la visibilidad es nula, guiarse por las líneas del pavimento será de gran ayuda. Y si detrás de ti tienes un camión, te recomiendo dejarlo pasar y dejarte guiar por él. Ellos conocen muy bien la carretera. Y además alumbran tu camino. Bueno, incluso algunos te harán señas con sus luces para avisarte de los obstáculos. Llegamos anoche y la verdad es que cansadísimo pudimos armar la carpa que ven por allá así como se pudo. A más saltanteo que nada porque aquí no había iluminación de ningún tipo. Entonces, bueno, hoy en la mañana descubro realmente que estamos en una bodega porque anoche no había nada de luz. Entonces armamos como pudimos. Entonces, está ya lista la casita y hoy es un día especial. Estamos en lo que dicen es la ciudad más bonita de Ecuador y además es cumpleaños de Copi. No sé para cuando vean este video, seguramente ya no es cumpleaños de Copi, pero hoy en la vida de hoy sí lo es. Así que acompáñenme y vamos a festejarlo. Hoy es día de Copi, puedes comprar todo lo que quieras. Mira nada más, le quité los límites, le di todas las opciones de agarrar y qué tan poquito. ¿Por qué tan poquito? Ah, es que todavía falta comer más, necesito todo el día para mí. Entonces, esto es la entrada. Hay unos caramelos, confites. Poquitos, ¿y come la panadería? Yo, 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 yo. No, yo, yo. No, yo, yo. y por cinco maravillosos dólares tenemos un plato de hornado que cuéntanos de qué trata pues tiene maíz pozolero aquí le llaman mote tiene obviamente mucho chancho que es el cerdo aquí vemos la costra aquí está el cerdo y algo muy peculiar tiene la tortilla y le llaman tortilla de papa pero para nosotros es algo como una croqueta o una tortita de papa y obviamente ensalada no ensalada y unas verduras variadas y muy muy sabroso por cinco dólares así que atáscate que hay con que no hay límites para ti hoy ven aquí venden huevitos de ganso y avestruz el precio normal vale 120 dólares ahí está si quieres ese puede ser tu regalo de cumpleaños tu batido de huevo de avestruz y les voy a contar una curiosidad aquí podemos ver la catedral pero no sienten como que en esta parte es como si le hiciera falta algo pues efectivamente le falta no hay campanarios y hay historias que se dicen de ello que algún padre se robó el dinero de las campanas de los campanarios y por otra parte miren si ven esta línea que básicamente está aquí ustedes lo ven lo ven ahí hay una grieta que indica que realmente no hay campanarios porque la construcción no lo aguantaría es por eso que tiene una forma inconclusa pero también muy característica pues miren la ventaja de tener amigos en todo el mundo o irlos haciendo es que estamos con quién casualmente venimos a coincidir por acá un feliz cumpleaños acompañado no estamos solos acá que cantan las mañanitas que me trajo hasta acá y regresando al tema de la cadena no lo he olvidado por supuesto que no estoy haciendo una pequeña revisión para eso la tengo en el parador central algo muy bueno para estos viajes pero y lo que voy haciendo es girar la llanta y ver cómo en diferentes puntos la atención aunque ahorita está muy holgada debería ser regular miren aquí cómo se mueve y en momentos donde la atención es un poquito cambia ligeramente se siente aquí por ejemplo si hay movimiento pero no es el mismo que en todas las zonas entonces miren aquí esto ya no está hablando de que hay una atención diferente y regular que podría ser la señal de que esta cadena ya está llegando a su límite de vida hace es bonito y eligiendo el regalo de cumpleaños a ver si se deja y a ver pruébate este más tradicional de acá así es un sombrero panamá que en realidad son de ecuador o un bombín listo pues muchas gracias nora ya tenemos regalo de cumpleaños y quedó gracias nora pues después de este recorrido cumpleañero ya tienes tu sombrero regalo ecuatoriano que rico la verdad feliz la verdad las artesanías acá en cuenca son muy lindas y sobre todo el pueblo si es muy muy tradicional es un pueblito mágico de hecho así le llaman también acá de ecuador muy lindos la verdad me encantó pero aún así tenemos ahora un problema en el cual enfocarnos y resolverlo veamos lo que se viene pues mi pronóstico más o menos fue el acertado resulta que si teníamos que venir al taller y era un buen momento para hacerlo estamos en cuenca aquí con guillermo que es aquí el jefe de toda la parte mecánica y nos va a contar un poco yo sentía que la cadena ya estaba como que demasiado holgada y demasiado irregular que estaba pasando en realidad tenemos aquí es que la cadena en algún punto fue tensada de mala forma y eso hace que en un punto de la cadena se tense demasiado y el otro quede muy holgado resulta que no volvemos no podemos volver a tensar la cadena bien porque al momento de tensar en el lado que está muy holgado queda muy apretado al otro lado de la cadena entonces es necesario hacer un cambio de cadena surge el riesgo de que en el punto más holgado de la cadena pueda salirse del piñón de la catalina o en su caso empieza a romper los dientes de la catalina y un mal funcionamiento algo que sí me dejaría totalmente varada verdad si es que no está en la montaña uno puede quedarse varado ahora cuéntame yo estoy por los 15 mil kilómetros más o menos en qué rango sería hacer un cambio de cadena algo normal un buen ubicado una buena limpieza de la cadena siempre duran desde los 20 mil 25 mil kilómetros más o menos sí también hay que tomar en cuenta que como vienes viajando vienes con mucho peso también eso también influye en el uso de la cadena y a veces es necesario cambiar el estar trayendo mucho peso y luego bajar el peso eso implica sí de hecho sí porque dependiendo del peso que se lleva en la motocicleta hay que también hacer un tensado de cadena hay que hacer las diferentes medidas del tensado de la cadena así que bueno pues ese es un tema que tarde o temprano nos tenía que llegar pero porque quitamos la cadena que aquí la cadena pero me vas a decir y esto que hace aquí porque tenemos estas piezas cambiadas cuenta a ver principalmente la cadena al estar ya en mal estado lo que pasa con los piñones es que el piñón de ataque empiezan los dientes a torcerse empiezan a tener una curvatura que ya no permite que trabaje correctamente pueden llegar a romperse el piñón de la parte de atrás si bien éste todavía está un poco en buen estado todo el kit viene completo para ser cambiado todo de una vez y que todo vaya nuevo desde cero pues chicos me puedo llevar mi recuerdo aquí tenemos nuestro primer cambio importante de lo que viene en este viaje muchísimos kilómetros llamamos 15 mil pero 15 mil con mucha carga mucha ruesa caminos muy feos caminos muy hermosos y muchísimos paisajes e historias 10 países y todos los que nos faltan así que amigos me llevo mi recuerdo y ahora sí sin más por el momento nos vemos en el siguiente vídeo gracias por todo bye